Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 4451 de La Caribeña, autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Les contamos que a Supergiros llegó la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta el 50% más. Aplican términos y condiciones autorizado por Edu Suerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador de nuestro sorteo anterior es 6518. Juguemos La Caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros rellegos. Delegados. Llego a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralos en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autorizado por Coljuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota tenemos el número 6. En la segunda balota tenemos el número 9. En la tercera balota tenemos el número 4. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 1. 6941. 6941 es el número ganador de esta tarde 17 de diciembre del 2021. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Juan de Acosta, en el departamento del Atlántico. Recuerden que nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las 10 y 30. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos.